¡Suscríbete al canal! Joder, se me ha pegado más. ¿Qué ha dado? Eso. Me da en particular. Si no lo he rajado, le he disparado con el camper. Me ha disparado con el camper. Hacer todos los círculos a ver dónde caer. Vamos. Bonitos saltos. ¿Dónde está Nekas? Solo tengo pistola doble. No tengo ganaduras. Mira, a ver si sale astronauta o algo. Vale. Bomba. Bomba. No ponían a ver si vanas. Tranquilo, ver cómo decimos. Vamos. Yo debería ponerlo. ¿Dónde debemos haber puesto Clima? Cuando hagamos la Rastrator, a lo mejor se las come. Las puede recoger. Pues no me voy a acordar. Esperad, vamos hacia la Rastrator ya. No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. No, no. Joder, delante, y de... He saltado mientras estaba en el suelo, ¿sabís? Tranquilo Yo oscuro con la de esta en el suelo Vamos a celebrarlo como si fuera Joder, venga ya tío Es que ha sido levantarme y dos hostias Tranquilo, ahora me he tirado yo solo al suelo Con la mira de la explosión de la Perfecto Era con PwC Dios que zonni ha salido volando A mi casi me coge el astronauta Tranquilidad Tranquilidad Me dispararía si no estuvieras en medio ¿Quién es este? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Nunca se le dispara a los títulos Tiene que estar a punto, macho No le he fallado Tampoco cabe ser el este ¿El qué? ¿El astronauta? ¿El astronauta? ¿El otro espato tienes un astronauta? ¿Puedes avisarme? ¿Puedes avisarme? ¿Puedes avisarme? ¿Puedes avisarme? No sé cómo lo veréis Yo voy a avisarme ¿Puedo buscar la caja? ¿Aún está? A ver, llevo un arma de rayos Y un arma doble de rayos No quiero cambiar nada Tengo munición máxima Sí Tengo puntos para un arma de rayos Pero no tengo U-Ber-Nau Vamos abajo, mientras tanto con el arma esta Algo ayudarás Yo tal vez voy Voy a intentar cambiar este arma Yo es que lleno paso a un macho de comprar cajas Porque va aquí Puto hombre, aléjate de mí Algo Pero a lo mejor, ahí quita bastante vida en esta ¿Tiene cuántos puntos tienes? 6.000 Pues mejora el arma de rayos o el arma de rayos doble Es que no tengo U-Ber-Nau Da igual Y con el arma de rayos me suicido Si no tengo el Nemo Pues yo sé, pillate todo el arma de rayos doble Es cuando la unes Lo que tú veas El arma de ondas más ¿Qué pasó de U-Ber-Nau? Porque uno lo que fui antes y me has matado enseguida Contra el U-Ber-Nau Vamos, vamos, es fácil, vamos a llegar a la tierra También tengo la secundaria, el tiro doble combinado El arma de ondas máxima es Pues dos Zenith Yerdebys a Cascoporro Me queda uno Me quedan dos Dos o uno Dos Los míos son dos Yo voy a gastar la FAL abajo y ya está La gasto Si, no agregamos mucho abajo esta vez Pillarnos los de abajo Bueno, yo voy a tener que arriesgar porque yo tengo que ir a la caja Si abajo, si abajo me saco bastantes puntos, puedo mejorar un ala Ah, de verdad es tu Yo llego desde aquí que si llevo, guay, guay Quiero mejorar la U-Ber Dije, voy a cogerme a U-Ber-Nau, pero si no hago bastantes puntos aquí abajo Que no puedo, porque no tengo alas Puedo mejorar un ala ¿Has contó ya Pablo? Salta Pablo, salta Si Que llevo a U-Ber-Nau, que lo puedo escoltar más mejor Seguro que se le ha regalado Vamos, vamos, vamos Yo voy a tirar un jet de vice, me cae Yo voy a tirar un jet de vice cuando... Yo voy a tirar, Pablo Venga, vámonos, Jope Tranquilidad en los medios Es fácil y sencillo Los cruzáis para que no podáis parar Ahora me toca a mí Tranquilos, están bien inflados, siempre, también Ahora están viajando en el vacío ¿Podemos intentar aguantar un poquillo? Si, 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 si llevo a los 5 puntos y me tiras un jet de vice, puedo mejorar un arma No Pues creo que he pagado Si, si Pues creo que he dado Es que no tengo muchas balas como para matar que me vienen Estoy stay ¿Se ha quedado? ¿Me habéis tirado? ¿Tiro el jet de vice? No, no tengo puntos todavía Yo puedo secar las cosas ahí Ya estoy con las machetas Es decir, no tengo balas, no puedo disparar Estoy intendiendo que se aligne mucho y tirado en el secundario Mira, hasta la fal dementia Espera, dejadme recular a veces, cabrones, que no podía. Queda un poco. Un poco. Vale, que ayer le vais. Voy. Ah, no, estoy entrando a tirar, dejadme recular, por favor. Ya está. Pues yo voy a coger el titán. A ver, te lo voy a coger. Espero que no. Y que no hay tiempo a volver. Yo disparo ahí random hacia donde estás tú y punto. Si te siguen, explotando. ¡Meteos! 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 Esto es una cosa, que no vayas. Perfecto, esta ha salido bien. No como antes. Me quedan solo dos semanas de arma de rayos y un tengo un camper. Yo al final puedo hacer las dos cosas. Tengo 100 y pico balas de esta. Tengo 100 y pico balas de esta. Y también la doble de rayos. Vamos. Yo tengo que abrir una caja para cambiar la fal, pero esta ronda puedo aguantar con la uva. Pues yo voy a cambiarla. Porque ya con el camper... O cierro... Sí, ibas con un camper. ¿Necesites caja? Sí, con el camper y con el arma de rayos, que le quedan 14 balas. Sí, le necesito una caja. A ver si me seguirá el QED. Y no mejora todos el arma. A ver si salen balas. Y tengo pausa en la de rayos también. Y para salir una munición máxima, eh. Me cago en la... Ha salido una y está en el suelo. Cuando me la habéis cogido, imagínate como iré... Nooo... ¿Por qué mejora este arma ahora yo? Y bueno, así, ¿no? Y si no puedes ir de baño, lo mejor. ¿Quién...? Juanpe, tío. ¿Podrías tener más puntos? Porque yo creo que no. Es que... Empezan mal, pero ahora voy mejor que vosotros. Porque yo no he perdido el Juker. Sin embargo, Petros... Ya, yo lo he perdido, pero lo he recuperado y he chetado el arma. Así que no me quejo. Yo lo he perdido para resultar a poco lo que coste. Que he sido... Yo lo he perdido porque es que es así como... ¿Eh? ¿Tienes Juker? No, yo creo que no hacía rincon a poco para muerte. Yo, joder. Pues como si no lo tuviera. Y me he hecho un par de rondas con la pitón que... Madre de manzón y hasta luego, pringao. Es que la pitón parece que no, pero punde. Pero es que ella ha perdido la verdad. Sí, pero es que estamos a la ronda ahí, eh. Tengo que aguantar hasta 30 y algo, quizás. Mucho te pides el cuento. Joder, y lo no me va. ¿No? Madre mía, si me pide el astronaut también. ¿Hasta qué ronda dices aguantar, Tini? 30 y algo. Sí, hombre. Hay dos zombies. Hay uno, pero... Hay dos zombies. Ve ninguno de los de ningún lado. Tío. Todavía está loco. A mí se ha calos o no, macho. Y matar... Y matar a las turnutas ya que está diciendo no nos quito los topes. Podríamos. Tú también podríamos que nos quiten los topes. Entonces lo matamos a rejas si no lo maten. O sea, había aquí otro zombi David. No estaba el zombi cerca antes, no sabía nada, pero... Le da un poco lo mismo. ¿Lo habéis cargado? Ya está, está aquí la caja. ¿En la luna? Sí. Ah, ¿está en la luna? 28 balas de segunda ya que está. Yo creo que me arriesgaré a intentar cambiar este arma. A ver qué me sale. Si no, pues que le joder, me quedo con esto. Más cheto es lo que llevo yo. No, cabrón. Si llevas tolo cheto, cabrón. En cuanto me pillé un este, un Nemo estos. Un otro chungo. Macho, ¿cómo me puedo perder en una puñetera esa data? La Coz no va a ver. ¿Te vas a pillar la Coz? No lo sé. Prefiero chetar el lado. ¿Sabes que te sale uno? Toma camper, hablando de campers. ¿Cuál es el mío? Campers de Juanpello, qué sé. Juanpe estaba cerca. No, era el camper un tío. Ahora, pues ahora yo. Quieres algo toloso, que sea divertido. No, dale mala suerte Juanpe, corre. La tontería llevó de 200 a 700 puntos ya. O sea, no dejar salir al zombie. Perfecto. Y se lo coge. ¿Has salido? Espera, Juanpe, Neckar. Juntito los dos. Juanpe, ¿tú también no tenías dobles? Ah, no, era tiene que tenía dobles. No sé si las tengo. Yo también tenía, pero ya las tiré. Ahorita o sea. Las tengo aquí y no haya mono para bailar. No tiene venta al invernadero y ya acabó. No tengo una ronda. Muy para allá. Es lo que me sale primero, macho. No me hace la pena. No, me estoy jodiendo todos. Es Juanpe. Ahora sentís mi dolor, eh. Vamos. Vamos a la hierba. Una vez que me salen las chetas. Una vez que en el QD no se mejora el más Juanpe y a mí de gratis. Se puede haberlo mejor ahora. O sea, el QD tiene efectos buenos, pero son... Yo creo que deberíamos... De existir 34 efectos distintos Juanpe. Pues eso, de T4 tiene 3 buenos. Yo creo que deberíamos quedarnos donde... El doctor chungo, oye. Yo creo que deberíamos quedarnos donde el doctor chungo, oye. No, que es muy cerrado. Es muy cerrado. Ya, pero por detrás no nos pueden salir o si. Si, si pueden. Da igual. Uno vigila detrás, el resto delante. Finta de historia, macho. Yo rajo que tengo. Yo rajo que tengo. O sea, tengo un salmo de ochentas. No se te ocurra el raja. Movernos siempre es más libre, macho. Pero moverme... Ya, pero es que ahí me pillan siempre por aquí. Así me hacen la juja. Y luego vais a parar y me dices... Es que tienes que irte para acá, macho. Por donde estamos Tim y yo. Por aquí. Y yo por aquí. Vale, vale. ¿Pero dónde está el último zombie? ¿Y quién se lo pide? Vendrá ahora, eh. No, me lo pido yo. Estas tengo unos puntos. Que cabrón. ¿Pero qué está reparándose? Que tú tienes una mejorada. Yo solo tengo un cuchillo balístico. Pero puedo dar vueltas. ¿Tienes un cuchillo balístico? Sí. En la ronda diez, ya ves tú. Sí, macho. No se vaya a tener que coger el cuchillo, tío. Prefiero la camper al cuchillo. Sí, no. Tío. Me ha creado que podemos ir un poco de lejos. Pero con el cuchillo así, ah, qué bien. Qué útil. Mira. ¿Qué hay arriba todo esto? Voy a cogerlo. Una muerte. Un ataque.